¡Hola Capricornio! Hoy es sábado 27 de enero de 2018 y una situación nueva te fuerza a cambiar tus planes a última hora. Pero no te inquietes porque en ese movimiento hay suerte, amor y fortuna. La vida es cambio y movimiento y a ti te mueven esos cambios hoy hacia la parte positiva. Este día es propicio para reuniones sociales y también para reafirmar lazos de amistad con quienes hace tiempo que no mantienes en contacto y son personas de gran valor emocional para ti. Por lo tanto, pendiente de correos electrónicos, teléfono móvil, porque de alguna manera alguien va a volver a tu vida, si no hoy, en unos días, créeme. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud no hay vibraciones negativas en tu horóscopo y si aprovechas tu día haciendo lo que te has propuesto y no te diluyes mentalmente muchas actividades, podrás lograr tus metas de salud y sentirse satisfecho o satisfecha contigo mismo al concluir el día. La cuestión es, no quieras acaparar muchas cosas en un mismo momento. Establece unas prioridades y síguelas adecuadamente, porque si no, caerías en el estrés. Hay tiempo para cada cosa y cada cosa en su lugar. En el trabajo se resuelve una situación laboral pendiente y logras salir muy bien de un pleito legal en tu trabajo. Los malentendidos se aclaran y a partir de hoy, con el impacto directo del tránsito de Mercurio, disfrutas de un clima de cordialidad y colaboración en tu empleo, además muy grato y satisfactorio, lo cual te encantará porque como buen capricornio te gusta trabajar en tranquilidad, sin alteraciones. Y ahora en el amor, te sientes cada día más seguro de ti mismo y ese sentimiento de confianza interior te permitirá disfrutar más de tu relación sin estar culpando a tu pareja de los problemas del pasado y mirando la vida con una actitud mucho más optimista. Por lo tanto, tanto si tienes pareja como si no, pero si hay alguien especial, tendrás la capacidad para saber en qué punto estáis y hacia dónde caminar. Eso, aunque no le demos importancia, es uno de los valores más interesantes. Saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Disfruta de tu día, Capricornio. ¡Hasta mañana!